Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de mi canal de YouTube. Te voy a contar cómo puedes emprender un nuevo proyecto. Yo te voy a contar mi historia primero. Yo empecé hace dos años a preguntarme quién era, para dónde iba, cuál era mi misión en mi vida y cómo podía trascender mis limitaciones y así ayudar a los demás. Entonces un diplomado me abrió los ojos y entendí que era muy emocional y que eso estaba limitando mi desarrollo personal. Yo empecé a estudiar sobre la neurociencia, la metafísica y la epigenética, donde me di cuenta que nosotros somos los creadores de nuestra realidad, según lo que pensamos, sentimos, vibramos, porque así atraemos todo a nuestra vida. El entorno tú lo condicionas, según tu forma de ser, pero puedes cambiarlo simplemente cambiando tu ser interior. Creé una guía online donde te llevo de la mano durante 16 horas para que pases por un proceso de autoconocimiento, para organizar y dar claridad a tu vida, de transformación, para que crees la experiencia, de meditación y relajación, para que te enfoques en lo importante, de alimentación consciente, con tips y recetas saludables, y de empoderamiento, para que lleves a cabo un plan de acción con fortaleza y determinación. Yo misma pasé por este proceso y me pareció tan efectivo en mí que lo quise enseñar y ya he ayudado a más de 120 personas y motivado a muchas más para que se empoderen y emprendan partiendo del hecho que hay que conocer cómo funciona nuestra mente para que podamos reprogramarla con lo que queremos y nos trae felicidad. Cuando haces un análisis de autoconocimiento, despiertas en lo que tienes miedo, apego y creencias limitantes que son las causantes de que no avances y vivas en piloto automático. Una vez las reconoces, también identificas tus dones y fortalezas para que puedas hacer frente a los miedos y limitaciones. Así te empoderas y programas tu mente con una nueva información. Luego pasas al proceso de transformación al conocer cómo el mundo cuántico es tu base para progresar. También conoces cómo las neurociencias tan prácticas si empiezas a pensar en positivo y te enfocas en aquello que quieres, deseas, necesitas y amarías en él. Es cuando le das importancia a lo que verdaderamente importa. Aprendes a meditar, a relajarte, porque la única manera que tu mente cambia es trabajando tu subconsciente, tu programación y es en estado alfa cuando te conectas con tu verdad, con tu intuición, tu yo interno, tu poder interior que está conectado con tu mundo universal. Una vez entiendes que debes de alimentarte también de forma consciente, empiezas a comer alimentos alcalinos, vegetales, legumbres, harinas integrales, orgánicos y entras al mundo de la alimentación consciente, lo cual te prepara para estar más activo y con más energía, donde la mente y el cuerpo trabajan en pro de nuestro bienestar y abundancia. Finalmente te sientes empoderado porque sabes quién eres, cómo funciona tu mente, tu cuerpo, te proyectas en una misión y eso es lo que necesitas alcanzar. Lo harás hasta lograrlo por la motivación y energía que vas a tener. Aquí empieza tu propósito, el cual es una necesidad que tienes de darle sentido a tu vida, de sentirte útil contigo mismo y con los demás, de ayudar a otros. Es esa emoción que viene de una habilidad y competencia. Que estaba dormida, solo piensas en eso. Es un impulso, tu pasión que se vuelve un deseo ardiente con la necesidad de cumplirse. Se empieza a mover una energía positiva en ti que empiezas a contagiar a los demás. Te sientes tan seguro que lo tienes, que la gente te empieza a preguntar y deseas estar así como tú estás. El universo te empieza a traer eventos sincronizados que vas detectando y que te van llevando a lograr tus objetivos. Los objetivos deben tener tareas, fechas, responsabilidades y métodos para que se vayan cumpliendo. Te voy a dar unos tips. Pregúntate, ¿qué me gusta a mí? ¿Cuáles son mis habilidades y competencias? ¿En qué soy buena? ¿Qué amo hacer? Y si lo hiciera con frecuencia, me sentiría feliz y plena. Tienes que tener una idea clara de lo que deseas para poner atención a eso y expandirlo. ¿Qué creencias limitantes, miedos y apegos están en mí que me bloquean avanzar para realmente conocerme y hacer lo que me apasiona? Sin importar lo que digan los demás, ¿qué me gustaría realmente hacer que implique la ayuda al otro sobre algo que tú sabes que haces muy bien y te has sentido realizado? ¿Tienes algún problema que hayas resuelto al respecto o que te gustaría buscarle una solución? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te motiva? ¿Qué te apasiona? ¿Hay algo que no has podido realizar porque lo ves inalcanzable? ¿Te sientes incapaz? ¿Cuáles son tus talentos? ¿En qué has destacado durante toda tu vida? Piensa en las personas que admiras y cómo son estas. Estúdialas, analízalas. Piensa en aquellas actividades que disfrutas hacer que te dan energía, paz, felicidad. Mínimo unas tres veces por semana debes practicarla porque esto te ayuda a que tu sistema interno esté en movimiento generando oxígeno, que tu sangre se oxigene y así cada órgano y músculo de tu cuerpo, tus neuronas. Por ejemplo, yo tengo mis actividades diarias que son hacer deporte, meditar, hacer yoga, cocinar, escribir, leer, conversar. Una vez te hayas hecho estas preguntas, analizando y respondido, escribe tu proyecto. Ten en cuenta tus debilidades y creencias limitantes para que las cambies por frases poderosas que te lleven a conseguir tu objetivo y metas. Tienes que convertirte en una persona magnética. Esto quiere decir que tengas una energía positiva, certeza y credibilidad porque sabe quién es y lo que puede hacer. Actitud es siempre salir adelante y alcanzar tus metas. Poder, porque conoces con actitud tu ser y manejas muy bien tus emociones. Y eres líder ya que la gente confía en ti y quiere que le ayudes a mejorar como tú lo has hecho. Influencia, porque tu energía es contagiosa y tu conocimiento es valioso. Por tal, eres capaz de mejorar la vida de los demás. Es a eso finalmente a lo que vinimos. Mi guía online es para ayudarte a que seas consciente de tu energía, para darle orden a tu vida. No pierdas más tiempo en lo que no te gusta de ti y vivas libre, abundante y feliz porque te conectas con la manifestación de tus deseos. Además, reaccionas desde tu subconsciente que no es más que sentimientos de todo lo que has vivido porque aquí no se distingue entre lo bueno y lo malo hasta que tomes conciencia de lo que no te ayuda. Si tienes fe, podrás ordenar hasta esta montaña que se mueva y se moverá y nada será imposible para ti. Vanessa Cárdenas, vivo para ser libre, mentora cuántica, emocional y de alimentación.